Hola a todos, bienvenidos a Stenecosas número 120, mi compositor favorito. Bien, estoy en Leipzig y qué mejor sitio que este para enseñaros cosas sobre mi compositor favorito, que todavía no lo he dicho, pero bueno. Aquí tenemos el museo de mi compositor favorito. Si no lo habéis adivinado, ahora mismo lo sabréis, que vamos a pasar por la estatua. Tenemos aquí un coro cantando. Y ahí lo tenemos. Así es. Espero que se haya visto, por cierto. Y así es. Bach es mi compositor favorito. Sin duda me gusta casi todo lo que he compuesto. Y digo casi todo porque obviamente no he podido escuchar todas las obras que he compuesto, que son un cojón y medio. Pero sobre todo me gustan sus fugas. No hay nadie que haga fugas como él. Nadie. Y nada, si a ti también te gustan tanto las fugas de Bach que haces arreglos para tres violines, comparte este vídeo con todos tus amigos. Yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal. Chau. Chau.